En la ocasión, en la Fundación Pianos para Chile y el Consejo de la Cultura y las Artes entregaron a la comuna, y en este caso a Liceo Donald McIntyre Griffiths, uno en piano vertical, con la finalidad de hacer un aporte tangible al desarrollo cultural de la extrema zona del país. El país fue bastante público, estamos hablando de más de 100 personas, las que se apersonaron al recinto del anfiteatro a disfrutar de este tremendo show. La Fundación Pianos para Chile nace en 2012, en Varsovia, en Polonia, por la idea de llegar a lugares en el país, en Chile, donde no podíamos llegar con conciertos porque no había piano. Entonces ideamos un sistema que se realiza el concierto, y luego del concierto dejamos de regalo el piano. De esa manera hemos podido entregar 120 pianos desde Iquique por el norte hasta Puerto William esta noche por el sur del país. Alucinante, lo bueno es que no solamente se dio la donación del piano, sino que a la vez trajeron un pianista, y eso es una motivación doble para nuestros niños, al ver de que con ese instrumento se puede tocar ese tipo de música. Primero, alguien tan bueno, puedo haber tocado eso, y luego otra persona, y yo igualmente podré tocar el mismo piano que toco un profesional. Normalmente en las partes de colegios no hay muchos pianos, por lo que muchos niños no se pueden especializar o estudiar más, o ver si es que quieren o no, y que lo hayan donado acá es muy bueno, porque es como para todo el colegio, que son todos los niños de Puerto Williams que tengan la oportunidad de poder tener un piano y practicar en él. Muy buena la idea, y espero que en verdad sirva bastante. Trabajar un elemento fundamental para el Consejo de la Cultura, que es la descentralización de los bienes culturales y artísticos que dispone el país y la nación. Hemos podido concurrir con un concierto de primer nivel, protagonizado por Pilar Delgado, y su profesor, Alexandro Yusaco, y ellos han entregado un concierto maravilloso y que la comunidad lo ha disfrutado precisamente en este marco aniversario. Gracias. 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 Gracias.